Muy buenas gente, hoy vamos a hablaros sobre la nomenclatura de las plumas del ala de un ave, vale, sobre el tipo de pluma, el nombrecito de las plumas que tiene un pájaro en el ala y bueno, esperamos que os guste, esperamos que os iba a ayudar. Bueno, vamos a haceros primero una visión de conjunto general. Todas estas de aquí abajo largas, vale, serían las remeras o las remigues. Luego tendríamos este piececita, este conjuntito, sería el álula y debajo tendríamos las coberteras mayores de las primarias. Y luego todo este, señalando con el dedo a lo mejor más difícil, sería todo este conjunto de plumas pequeñitos, las coberteras o textrices secundarias. Coberteras o textrices es lo mismo, remigues y remeras es lo mismo, vale. Y bueno, aquí pegados tendríamos las capulares, pero eso no hace falta. Vamos a ver. Empezamos por abajo, las más importantes, las remeras o las remigues. Tendríamos todas estas que serían las primarias, vale. Normalmente la tercera primaria suele ser la más larga y es la que se suele medir cuando se hace un anillamiento científico y se le hace un análisis estándar, vale. Esto es muy relativo, vale. Hay pájaros que obviamente tienen plumas más largas que otras, pero bueno, ahora os pongo un buen ejemplo que acabo de caer. Y bueno, las primarias suelen ser las que mueven al pájaro volando y las que sobre todo lo ayudan al empuje, vale. Luego tendríamos las remigues secundarias, vale. Todas estas que tenemos aquí, las siguientes, que bueno, suelen ayudarle a proporcionar lo que es elevación. Y por último tendríamos las terciarias, que suelen ser tres, vale. La mayoría de las especies suele estar conectadas al húmero y bueno, a veces se ven incluso como lo que son secundarias más internas. Además no suelen ser plumas de vuelo porque suelen ser plumas protectoras, vale. Estas tres. Este es el ejemplo que quería poner. Se supone que las de las remeras son las más pequeñas, pero sin embargo, por ejemplo, la motacilla sin era que grabé hace poco, se me olvidó comentarlo, tiene unas terciarias brutales, enormes, preciosas. Ahora os pondré un pantallazo del vídeo y ya está. Y bueno, aquí como hemos dicho, álula y coberteras mayores de las primarias, coberteras primarias. Ahora, lo más complicadito, el conjuntito de... Vamos a ver si puedo, así te voy a coger. Vale. Vamos a ver. El conjuntito de plumas, que es el más complicado, vale. Que, bueno, más complicado quiero decir aquí para explicarlo porque está en el vídeo y están muy juntitas y con el color tan similar a lo mejor no se aprecia. El conjunto general serían las coberteras secundarias y tendríamos las que están justo encima de las secundarias, serían coberteras mayores, ¿vale? Las que están en medio, que son más medianitas, que a lo mejor no se aprecia bien, serían las coberteras medianas de la secundaria y las que están arriba del todo, todo el conjuntito de plumas tan chiquitillos, ¿vale? Detrás de la álula serían las coberteras o textrices menores. Y bueno, lo que está aquí pegado al cuerpo serían las capulares. Vamos a volver a hacer un análisis general, ¿vale? Para ver si no me he enterado bien y tal, para repetirlo, tendríamos de las remeras primarias, secundarias, terciarias, luego coberteras mayores de las primarias y álulas, ¿vale? Y luego aquí tendríamos lo que son las coberteras secundarias mayores, medianas y menores. Y luego aquí pegado, ¿vale? Sería lo que es las capulares. ¿Vale? Bueno, esto es un jilguero muy bonito, ¿vale? Un cardueli. Vamos a proceder a soltarlo, mirarlo si queréis verlo en general. Y bueno, espero que lo hayáis entendido, iré poniendo los nombrecitos arriba, ¿vale? Y bueno, próximamente más y espero que os sirva de ayuda. Y bueno, espero que os haya gustado y próximamente más.